Sí, ella es tu musa. Ella es mi musa inspiradora, esa, sí. Después estuvo Eldi Domínguez, que es la primera bailarina del Teatro Vera, bailando, haciendo la performance que yo la había preparado, la hicimos, fue hermoso todo. La verdad que sí, la puesta fantástica, el montaje, muy bien aplicados los protocolos. Yo no me pude ir porque todavía estaba aislada, pero lo vi, iba viendo por las redes, lo que iban compartiendo. Fue muy lindo porque también todas las modelos usaron barbijo, se controló mucho en ese aspecto, si bien hubo algunas cositas, pero se tuvo en cuenta presente eso, el cuidar a las personas, a las modelos, todo fue muy lindo. Y todo esto fue una segunda etapa, que aquí es como la presentación, el show, todo. Después viene la otra etapa que es la presentación en Casa de Verá, la muestra se apucará y deliberará. O sea, lo que participó en el desfile, o sea, esas marcas, ahora están... No, en mi caso solamente, o sea, yo me fusioné con Villa Sosa. Sí. Y fusionamos la colección Zapucay con su colección que es Iberá, Zapucay del Iberá. Y vamos, hacemos la presentación en Casa de Verá, que se lanzó el sábado siguiente, fue el 17 de abril. Ahí en Casa de Verá lo hicimos en vivo a través de las redes y fue la culminación de todo este despliegue de modelos, de diseño. Y están en la muestra ahí en Casa de Verá. Entonces la gente puede ir a observar, pero también a comprar. Exactamente. Que eso está bueno. Es decir, ir a comprar los productos que están en exposición. Pueden ver estos 12 ponchos están a la venta, en exposición. Y también otros productos de deco, como ser carpetas bordadas, almohadones y la parte... ¿Qué se incorporaste? Que incorporé por el tema de poner un producto de buena calidad a menor precio, pero sin perder la calidad del diseño de lo artesanal. No, y aparte son buenas opciones porque hoy la gente también está adquiriendo, qué sé yo, detalles, productos para la casa en este tiempo que tanto tuvimos que estar en casa, nos dimos cuenta que había que decorar la casa. Y también la parte de accesorios como son las carteras que ya habrás visto, las carteras que... Divinas. Cinco carteras de distintos, siempre con técnicas ancestrales, la difusión, la implementación de técnicas ancestrales, tanto el crochet, bastidor, que es la base de emprendimiento, mi jardín, dos agujas y también otras técnicas. Entonces, es importante que las personas puedan ir a Casa Iberá y presenciar esos productos. También lo pueden comprar a través de la... ¿Cómo es? Vio online, perdón. Claro. Vio online. A través de las redes. A través de las redes, exactamente. Y por mercado pago. Buenísimo. Exacto. Comprar en forma online como hoy compramos tantas cosas. Sí, porque es una faceta que hay que saber vender a través de las redes. Eso es muy importante. Por eso ustedes me van a ver en todos lados, otra vez está acá. Estoy comunicando. O está en la etapa del diseño. Estar presente. Estar presente. Claro. Por ejemplo, la etapa del diseño, después la confección, después la puesta en escena, generar y ahora viene la etapa de vender. Claro. O sea, hacer todo eso, planificar paso a paso. Entonces, esta es la última etapa que hay que vender todo lo que estaba en escena, que estaba en un evento. Entonces, es vender y se le facilita al cliente el tema del mercado pago a través de transferencias bancarias. Sí. Y como también les digo, hacemos como es, envíos a todo el país. Eso es importante. Eso está buenísimo. Por ejemplo, ven un producto ahí en el evento, en la feria. Me dice, mira, Alicia, me gusta este producto, este poncho, ¿me lo envías? Sí, porque el poncho es un ISEC, es un tamaño mediano que lo puede usar cualquier persona. Eso es importante. En tu caso lo habrás visto. Sí, ahora vamos a contar eso también. Sí, entonces no hay excusa para no tener una Alicia Pintos en este invierno. Y también los productos de Villa Sosa. Ella hace todo lo que es telar. Sí. Y hace todo el proceso productivo. Desde el momento que está la ovejita, como siempre digo, en el campo, la esquila, después hila esas lanas, las tiñe, las lleva al telar y después hace el diseño y los borda. Sustentable, ¿no? Hace toda la cadena productiva. Son productos. Así es. Sustentables. Sustentables. Sustentables, naturales, que no causan impacto al medio ambiente. Cumple con los tres objetivos de la sustentabilidad. Que es sustentable, sostenible, no causa impacto al medio ambiente. Y otra cosa, es generadora de fuente de trabajo. Es muy importante eso. Porque ustedes verán, como siempre les recalco yo, no solamente es, por ejemplo, vender un poncho. Siempre les digo, vendo una historia. Claro. Porque hay muchas personas. Si bien en este evento hubieron como 20 personas trabajando para Marca Alicia en forma directa e indirecta, hay más personas. Pero por supuesto. Es toda una cadena de valores. Toda una cadena, claro. Que personas que participan y le hacen, le realzan la calidad. Es un producto de lujo. Sí. Eso es importante, es de lujo. Exacto. Hay que tener en cuenta. Sí. Así es. Qué lindo, Alicia. Qué lindo que puedan estar también exponiendo ahí en Casa Iberá para aquellos que no pudieron estar presentes en el evento. Así es. Pueden llegar ahí, pueden probarse los productos, conocerlos de cerca a la calidad. Así es. También es todo un aprendizaje porque los ponchos están elaborados con diferentes tipos de lanas, diferentes técnicas. Así es. Por ejemplo, como te digo, están hechas por lanas, tanto correntinas que son de la cooperativa Coprolán, también de manos mercedeñas que han hilado esas lanas, han teñido. Y también lanas de Córdoba, que yo la adquirí en su momento en tiempo de pandemia, compré lanas de Córdoba de la OBI, que es una empresa, o sea, una amiga artesana de Córdoba, y los tiño. Qué bueno. O sea, es como algo nacional donde hay muchos productos, muchas personas que intervienen en la marca. Y cómo se va funcionando manos de acá, manos de allá, artesanos de una región, artesanos de otra región. La verdad que cómo van trabajando en conjunto y se van apoyando. Y eso también es lindo del mundo artesano. Eso es lo que hacemos, tenemos una red de nosotros de artesanos a nivel nacional, donde comunicamos, mostramos, y también nos compartimos los productos. Bueno, vos tenés lana, teñida, el precio, nos enviamos. Eso es lo importante, crear esa red de sustentabilidad, sostenible también en el tiempo, y que podamos estar en las redes presentes y vender, apoyarnos mutuamente. Y que podamos apoyarse mutuamente de una región a otra. Así es. Gracias a Dios, tengo conocidas en toda la Argentina artesanas, que las fui conociendo a través de las redes. Eso es importante. Y lo importante es justamente esto de sumarse, de no tener miedo y sumarse a las redes, ¿no? A las redes de trabajo, de emprendedores, de artesanos, de mujeres, de lo que haya. Sí. Porque, claro. Sí, vos sabés que yo, todo lo que decía, estoy en todos lados. Entonces, es importante estar en todos lados, ser visible, que la gente te visualice, que te comparta, que exista una ida y vuelta. Eso es importante. Y no tener, justamente eso va a decir, no tener miedo, ¿no? Decir, no, me van a copiar. Mucha gente todavía que no se quiere abrir por ese temor de que me van a copiar, de que van a hacer lo mismo, de que... No. Eso es mentira. Yo lo digo de mi propia experiencia. Yo capacito, enseño lo que vendo. Y no tengo miedo a que me copien, porque estoy segura de mi producto. Estoy segura de Alicia Pintos. Claro. Porque lo que hago yo no lo van a hacer otras personas, porque mis conocimientos, mi capacidad es diferente. Hay alumnas que hacen cosas maravillosas. Digo, ¿por qué no se me ocurrió a mí eso que hiciste? No, porque no soy ella. Claro. Yo tengo otra idea. Eso de que me van a copiar, para mí, es ser muy egoísta. Y si vos subís a las redes tus productos, tarde o temprano te lo van a copiar. Exacto. Y tengan en cuenta algo, que lo que se copia es algo bueno. Yo jamás copio algo malo. Claro, si te copian es porque sos buena. Que sos buena y bueno, te decís, bueno, pero es fácil de copiar. Capaz, quizás sea fácil de copiar, pero tiene una impronta. Y aparte, el que copia quiere decir que no tiene tampoco como que ese espíritu para crear. Eso. ¿Qué quiere decir? Que siempre va a tener que ser la copia de alguien. Claro. Porque, es lo que yo digo, lo más importante es tener ese poder creativo. Así es. Porque vos sabés que cuando tenés eso, bueno, te copiaron algo, pero tenés esa capacidad para crear algo nuevo. Es muy bien. Esa es la parte, fíjate, cuando vos ves que alguien te copia, ¿qué quiere decir? Llega un momento que vos tenés que superarte. Porque si fueron capaces de copiarte, quiere decir que vos te estás quedando. Entonces, ¿qué haces? Capacitate, aprende, supera, hace algo mejor. Porque si un alumno fue capaz de hacer lo que vos hiciste, quiere decir que estás haciendo algo malo. Entonces, capacitate, aprende, ve que puedes cambiar eso o hacer algo mejor. Exacto. Es porque es así. Es así. Y además vivimos, y ya está eso más que comprobado, que vivimos en un mundo tan cambiante. Que tal vez lo que hoy se rehúsa o se aplica o tal vez dentro de un tiempo ya no va más. O ya saturó porque todos lo hacían. O ya se dejó de usar en el caso, por ejemplo, de una prenda. Entonces, tenés que darle como una nueva mirada. Esa palabra que se utilizó mucho en tiempos de pandemia, es reinventarse. Esa palabra la escuchamos a cada momento. Tenés que reinventarte, adaptarte a la situación, a los tiempos, al momento que estamos viviendo. Y donde te invitan, como yo digo, tenés que irte. Si vos sabés que ese es tu espacio, tenés que irte. Claro. Y justamente, fíjate ahora, la marca H&M Corrientes fue invitada a participar en Buenos Aires. En Buenos Aires celebra Corrientes. Ah, mirá. Fíjate, entonces, ahí la marca Liza Pinto va a estar ahí. Sí, porque en el mercado de Belgrano va a estar un stand de productos correntinos. Y entre ellos va a estar los productos Aliza Pinto. Qué lindo, Aliza, ¿para qué fecha es esto? Desde el 3 de mayo hasta el 9 de mayo va a estar allá en Buenos Aires. Entonces, va a haber un stand de productos correntinos. Y entre ellos, como le digo, los productos Aliza Pinto. Qué lindo. Es un paso más. Más que merecido. Porque la verdad que también tus productos tienen, son productos de calidad, son productos que, como decís vos, son lindos productos, pero además ahí va parte de Corrientes, va historia, va hasta nuestros colores. Y eso lo quiero sumar a lo que fue para mí la experiencia de viajar con tus ponchos, la experiencia, el gusto y la responsabilidad también que era. Ahora, ahí estamos viendo, ahí está divino, mirá, me acuerdo y me llena de nostalgia de haber estado, ese es un pueblito que se llama Amblayo, en Salta. Este es el Parque Nacional Cardones, que fuimos a recorrer con esta experiencia de Cabelgatas, toda esa zona de Salta y Jujuy. Y vos sabés que la gente, nosotros íbamos caminando, recuerdo, por la plaza central de Purma Marca, y la gente nos preguntaba dónde habíamos comprado los ponchos, pensaban que los habíamos comprado ahí en el mercado o en las galerías esas comerciales, ¿no? Y le contábamos que habían venido de Corrientes, pero eran como un estilo diferente a lo que se veía ahí, que claro, Salta, Jujuy son muy coloridos, son otros diseños, son otro tipo de tejidos. Entonces, se diferenciaba tanto el poncho. Esa es la impronta de la marca, ¿viste? Esa es la marca, el sello de Alicia Pinto. Fíjate, en el mismo desfilo tuve la devolución de Carolina Sensano, es una capa para mí de la moda del diseño, que me diga ella, Alicia, esa sos vos, es tu sello, Alicia. Y me dio una devolución fantástica, lo que tengo que mejorar, lo que tengo que seguir perfeccionando. Fue buenísimo que me diga, esa sos vos, Alicia, es tu sello. Es lindo saber, ¿viste?, que alguien de esos conocimientos, de esa capacidad, de ese concepto, es buenísimo. Y sos vos, y es Corrientes, ¿entendés? Sí, eso es lo importante, es Corrientes. Y es Corrientes. Siempre digo, Alicia Pinto transmite la identidad correntina a través de sus diseños, a través de los productos que utiliza. Si bien son ponchos, que ya, ya, esos, los ponchos yo no los inventé, ya estaban inventados, ya lo usaron muchas personas. Le pongo mi impronta, que es el bastidor, las lanas de corriente, le hago los bordados, los bordados de animales autóctonos de la zona. Eso es importante, tanto, por ejemplo, el tucán. Y esos bordados, como ese rojo que veíamos, un guacamayo, ¿no? Un guacamayo, sí, sí. Qué lindo, qué bello, eso lo haces vos, Alicia. Eso yo sé hacer, ya aclaro muy bien que yo lo sé hacer, pero no lo hago. Lo hace una colega mía, que es María Mercedes, ella se destaca en eso. O sea, me va a llevar mucho tiempo a hacer. Entonces, hay partes que yo tercerizo. Soy consciente de eso, que yo no puedo hacer todo un producto yo sola. Entonces, esa parte lo tercerizo y genero fuente de trabajo. Eso, fuente de trabajo, sumás a otras artesanas. Sí, en hacer un poncho intervinieron muchas personas. Fíjate, describir un diseño. Tenía una boina que estaba hecha por Alicia Pinto. Después los bordados de las boinas, que alguna las tenía, por María Mercedes. Después había los barbijos, que lo hizo mi amiga Mirta Cabral. Después el poncho, que yo lo diseñé. O sea, eran muchas personas que intervinían en un producto. O sea, todas correntinas, todas con capacidades de creación diferente, en crochet, en bordado. Y después está el producto que lo bautizamos a Bucayla y Berán, donde fusionamos las técnicas de Villa Sosa y la mía. Que justamente donde hay... ¿Y Villa cuál es su técnica? La técnica es telar. Todo lo que es telar. El bastidor es una rama del telar, pero no es. Todo lo que es el telar María, eso que usaba la mamá de Sarmiento. Bueno, ese es el telar que ella usa. Y entonces ella hace el teñido, después la lana le lleva al telar y hace la pieza. Fusionamos una pieza de ella y una mía, que es la parte de la parte de adelante, en donde tiene lo que es bastidor colombiano, en color marrón. Y ahí está el guacamayo, la parte de atrás, la parte de telar. Y ella lo tiñó con el mango. O sea, que tiene todo un proceso. Todos los productos tienen historia, lo que hacemos los artesanos. Porque intervienen muchas manos, muchas técnicas. Y son procesos ancestrales. Que si bien ahora hay que entender que nosotros no inventamos nada. Ya está todo inventado. Solamente copiamos, por así decirlo, y le ponemos nuestra impronta. O sea, ya no hay el tema de los tintes. Ya están. Nosotros ponemos nuestra impronta, utilizamos los recursos que hay en nuestra zona, los elementos. Y darle también tu estilo, ¿no? Tu estilo, cada artesano, cada emprendedor, cada diseñador le pone su impronta. Y eso es lo que le hace diferente a un poncho de Alicia Pinto, que está en Corriente Capital, a un poncho de La Pampa, a un poncho de Salta, de Jujuy. Yo sé que vos pones ponchos de diferentes diseñadores, vas a enseguida saber cuál es Alicia Pinto. Sí, obviamente. Porque se nota por la... Aparte que no son solamente ponchos. Claro, sí. Estamos viendo esa cuellera que tenés, que también se transforma en gorrito. Claro, sí. Y justamente fue el clima ideal, porque hoy me salí toda descuberta y me dice mi esposo, ¿te vas a resfriar, te vas a gripar? Pues yo tengo una cuella de Alicia Pinto, ¿por qué no voy a usarla? Ahí no me busqué, me puso. Me encantó, ¿eh? Yo voy a usar también. Sí, es tan abrigadita, sí. Yo voy a usar también como vos, Alicia. Sí. No, y si lo habrás visto a Malita del Loco y a Mariano todo el tiempo con su cuellera en todos los paisajes. Sí, verlo en esos paisajes, ese poncho que se mezclaba con la naturaleza, fueron colores ideales, porque el poncho que tiene Mariano es muy particular, tiene algo muy diferente a todos los ponchos. Ahí va, hay mucha historia, como te dije, está hecho con pelo de llamas, que yo lo compré de Catamarca, está hecho con lana de ovejas de manos mercedañas hiladas a mano, está hecho con lana cooperativa Coprolán, así que es algo muy diferente a lo que yo estoy acostumbrada a hacer. Hermoso. Y fue un poncho hecho a su medida. Sí, hermoso. Así que le quedó fantástico. Le quedó fantástico y aparte hacía frío, entonces uno se ponía en la campera, pero arriba el poncho que te daba el peso y la protección para andar tranquilo. Así que la verdad que disfrutamos muchísimo y la gente era impresionante, como todo el mundo nos preguntaba de dónde habíamos sacado esos ponchos, porque en verdad eran diferentes a los ponchos tradicionales. Sí, yo vi cuando en el video de Maleta de Locos, vi cuando estaban caminando y se notaban los colores y el poncho, resaltaba, era muy distinto. Tenía otro diseño, otra impronta, era diferente. Fantástico. Alicia, la gente que está viendo y que por ahí quiera saber más de vos, que te quiera comprar algo, ya sea un poncho, porque como te decía recién, tenés una variedad amplia de productos. Sí, la estrella de la marca Alicia Pinto son los ponchos, pero como ustedes verán, tiene acá una cuellera que se transforma en gorrito, en gorro, después tenemos almohadones, bufandas, carteras, pasminas, claro, mantas, carteras, pasminas, ruanas, todo lo que es la parte indumentaria, accesorios y decoras que le agregué a la marca. Varias líneas estoy trabajando porque las circunstancias, la situación me obligan y me adapté a la innovación. Y los pueden encontrar en la página Alicia Pintos Bastidores o mi Instagram, soy alisapintos, al 3 o al teléfono 3794-79-4408. Me mando un mensajito y ya estoy ahí. Y si estás en corriente, pasa por Casa Iberá, ahí se cumplen los protocolos. Sí, muy importante eso, sí. Y en Casa Iberá va hasta el 30 de la exposición, la exposición muestra. Hasta el viernes. Hasta el viernes, de 9 a 18 horas, en horarios corridos. Ah, está bueno, horario continuado, está bueno. Y también en Cantalicio que está por 3 a 10, 9, 70, eso me estaba olvidando, que es un espacio también que tengo de venta. Sí, está en horario comercial, de 9 a 13 y de 18 a 21 horas. Buenísimo, Alicia. Gracias por la visita. Gracias por siempre estar disponible, siempre con un sí para lo que sea. Siempre Alicia está presente y eso es lo lindo, esa energía que tiene, esa energía creadora, esa energía optimista, esa energía también resiliente y siempre para adelante. Así que Alicia, un gusto estar con vos. Gracias, Gaby. Gracias. Vamos a escuchar un poquito de música, ¿te parece? Como nos gusta disfrutar la tarde. Escuchamos. Gracias. Gracias.